Increíble, pero cierto. Trump tiene un as bajo la manga para el debate del jueves. ¿Qué tal, mi gente? Prepárense para una noticia que está más caliente que un taco recién salido de la parrilla. El expresidente Donald Trump, en una movida que nadie se esperaba, ha dejado caer una bomba de información sobre su compañero de fórmula. Sí, así como lo oyen, ya tiene a alguien en mente, pero como buen maestro del suspense, no ha soltado prendas sobre quién es. Este fin de semana, mientras se daba una vuelta por Filadelfia, Trump le dijo a los periodistas que ya decidió quién será su compañero de fórmula. En mi opinión, sí, respondió cuando le preguntaron si ya había tomado una decisión. Pero, ¿sabe la persona afortunada que ha sido elegida? Para nada. No, nadie lo sabe, añadió Trump, con una sonrisa que podría competir con la del gato de Cheshire. El misterio no durará mucho, amigos. Trump insinuó que esta persona, muy probablemente, estará presente en el primer debate del jueves contra el presidente Biden en Atlanta. Estarán allí, afirmó. Así que vayan preparando las palomitas, porque este debate promete más drama que una telenovela. Aunque Trump está guardando el nombre bajo siete llaves, ha mencionado que el gran anuncio se hará justo en la Convención Nacional Republicana que empieza el 15 de julio en Milwaukee. Así que, mientras tanto, nos toca especular. ¿Será un político conocido? ¿Una figura inesperada? Solo Trump lo sabe. El expresidente compartió estos detalles mientras disfrutaba de un buen Philly Cheese Steak en Tony & Nick's Steaks, un spot famoso en el sur de Filadelfia. Después de llenar el estómago, encabezó una manifestación en la Universidad de Temple. Filadelfia, siendo la ciudad más grande de Pensilvania, es un lugar clave en la batalla electoral. Trump no está dejando nada al azar y continúa su tour con una parada en Nueva Orleans para un evento de recaudación de fondos, donde se unirá al líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steve Scalise. Así que ya saben, compadres y comadres, manténganse al tanto y no se despeguen de sus pantallas, porque este jueves el debate estará más sabroso que un buen menudo. ¿Quién será el elegido? ¿Cómo afectará esto la campaña? El drama político no para y nosotros estaremos aquí para contarlo todo. Nos vemos en la próxima.